bueno dina ya después de comer verdad y ya llenamos la pancita nos acompañan a birma y don félix un gusto por acá miren ellos son los vecinos que han estado siempre pendientes verdad don félix la vez pasada nosotros le pedimos de favor que nos mantuviera guardado o resguardado una refri pequeña si nosotros ahí la tenemos siempre verdad guardadita en el momento pues de que te diga que la pasemos para acá pues nosotros estamos en otro vídeo vamos a hacer esa logística le parece si está bien bueno entonces fíjese que en esta ocasión los tengo acá como testigos verdad que vamos a hacer entregas de 100 dólares tiene a contarlo en frente de ellos por favor 20 40 60 y 5 billetes de 20 entonces lo están viendo verdad no son falsos bueno ok entonces en este momento don raulito reciba de parte de una amiga suscriptora este dinerito oiga bueno don raulito con mucho amor cariño le envían este dinerito verdad muchas gracias y quiero comentarle por favor verdad nosotros sabemos que ustedes tienen necesidad verdad pero también sabemos que hay otras personas que están viniendo acá a visitarlos que son sus nietos verdad y su ex no era por favor ese dinerito es para usted no lo comparta es para su esposa y usted entonces por favor la medicina verdad entonces y sabemos que ya que usted tiene unos nietos ser que viven cerca de acá ellos nos han compartido esto porque obviamente son vecinos entonces siempre vienen entonces ellos no están solos verdad siempre vienen por cuántas veces a la semana vienen más o menos dos veces a la semana ok entonces hoy ya vienen a verlos seguidos bien viven cerca hoy ok entonces informarles verdad que tienen familia cerca unos nietos y que su hijo ya falleció verdad pero le han quedado a los nietos entonces pero si como se llama ustedes ustedes quedan de testigos que se le entrega ese dinero y obviamente al inicio unos vídeos lo involucramos a usted para administrar ciertos fondos se acuerdan si siempre estuve en este contacto yo pues recibiendo muchas ayudas de muchas personas de varios lugares de los estados unidos y si pues yo me comprometí a ayudarles verdad ir a traer ese dinerito al banco entregárselo a ellos verdad pues era mi responsabilidad como me integré en esto sí pero yo salí siempre de mis responsabilidades hasta la fecha usted ya no ha recibido ya nada ahora cada vez ya tengo más de un año que yo no recibo una ayuda para ellos es bueno es bueno aclararlo verdad de que yo le creo lo que él dice verdad de que ya ellos ya no están recibiendo digamos remesas para entregárselo a ellos así que si usted quiere ayudarles traiganles alimentos blandos alimentos blancos pero es preferible traerle comida y no dinero porque el dinero prácticamente puede inclusive no estoy diciendo que así sea pero hasta se lo pueden quitar verdad mientras que los frijolitos el pedido y tampoco mucha porque acuérdense que son dos abuelitos que no pueden si bien poquito así que si usted de preferencia traiganles alguna frazada comida blanda verdad para ellos y ellos van a estar agradecidos así que también algunas cosas como también implementos de limpieza por ejemplo lejía jabón de pasta de dientes entre otras cosas verdad como una escoba como algo después que sirva para hacer limpieza inclusive vamos vamos a estar pendientes pero gracias vamos a venir otro día cuando se haga la entrega de la refri verdad está bien nosotros pues con gusto la pasaremos ese es para librarlos de cualquier responsabilidad verdad así ellos si la venden o la regalan ya no es problema ni de ustedes sino ya es decisión de ellos así que nosotros vamos a venir otro día a ver cuando se instale verdad lo vamos a coordinar don félix y así para evitar cualquier duda verdad correcto está bien porque así salgo yo de mi cargo de tener a la refri guardada y usted también sale de su cargo de responsabilidad a las cosas de que ya no piense la gente que nosotros tenemos correcto y en el caso nosotros amigos este fue un caso de excepción de que una suscriptora insistió que quería verlas y yo creo que se va a alegrar verdad y no voy ver a la niña verdad bella más recuperada porque créanme don félix que yo sentía que la pelona andaba cerca por acá y desde que sí porque hubo un tiempito de que estuvo bien malita si le salieron unas llagas que eso le quitó todo la fuerza de caminar de hablar y pasó caída varios días hasta que la llevaron a un médico aquí a santiago de manuel ya que bien de parte del padre me imagino de parte de la nieta que vino de los estados unidos hay una nieta que tienen que al fin se puede ok entonces bueno la nieta va a ver este vídeo en eeuu para que vean que si ellos no no están desamparados tienen familia verdad que se habían alejado es otra cosa pero hoy ya están más cerca eso es lo que hay que aclarar pues ya se acercaron un poco más a ellos hablan con ellos está por vídeo llamar que bien que bien que nos alegra escuchar que que hay familia pendiente verdad y nada sí sí bastante porque recuerden que desde que se les sacó a ellos el reportaje verdad en el periódico y durante estos dos años más o menos si sabíamos que no había nadie pendiente pero gracias a dios ya ha parecido familia verdad y que están ahí así que don raulito la próxima vez vamos a venir para instalar la refrigeradora igual nosotros vamos a grabar un vídeo verdad instalándole la la refri entonces por lo menos manténgase al día verdad para que también cuando se instale la energía se instale la refrigeradora verdad y no tener que ahora sí le va a salir un poquito más con la red pero tiene que tenerla conectada y ese fue el motivo por el cual la refri bueno si recuerdan ustedes en los vídeos y la historia este fue el motivo por el cual la refri no está aquí porque una vez que le salió un recibo pero su vida entonces salió el recibo súper alto bueno no se contaba claro se canceló y acuérdate de que él instaló él encendió aquella refri que estamos viendo acá que es una refri vieja que no sirve que jala demasiada energía eléctrica esta 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 es la refri que ellos encendieron y por eso le salió bastante si la nueva no la nueva es súper más económica no 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 le encienda no le encienda esa no sirve la otra le vamos a instalar pero esa no la encienda por favor porque va a gastar mucho dinero que va a salir mucho de luz así que no la encienda entonces bueno con estas imágenes nos despedimos verdad bien a ella y estamos en este vídeo amigos les vamos a poner para los nuevos que tuviste verdad parte de si ustedes quieren ver todos los vídeos unos pequeños fragmentos de cómo fue que se conoció a raúl y bernabé este cómo fue que ellos andaban hoy pues la salud de niña bernabé y de don raúl también se ha deteriorado y por eso yo ya no saben por qué ellos eran famosos porque salían a recolectar plásticos y así que muchas gracias a todos los amigos que han estado pendientes de ellos durante estos tres años son un poquitito más creo yo de tres años de la historia del 2016 para acá verdad que si octubre octubre del 2016 viendo el diario de hoy a tomar el primer vídeo y nosotros venimos como el ya en el 2017 entrando noviembre casi al 2016 del mismo año yo le digo porque yo tengo el periódico allí el periódico que el mismo periodista me lo regaló y me tomó en cuenta a mí para que estuviera ayudándole a los señores y pues de ahí para acá el mismo me entregó el periódico para que yo lo tuviera y como prueba correcto bueno ahí está ya casi bueno tres años entonces casi verdad para todos ustedes gracias a todos los que han apoyado qué bueno que ahora pues familiares también les estén apoyando a ellos así que un fuerte abrazo y un saludo a toda la comunidad del youtuber salvadoreño está pendiente en esta vez que comimos pollito y que también pues se le dio un aporte económico de parte de la comunidad a raúl y bernabé así que con ellos dos nos vamos a ir despidiendo misión cumplida como siempre y nos vemos en un próximo vídeo reportaje siempre por tu canal familiar el youtubero salvadoreño gracias gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales sólo búscanos como el youtubero salvadoreño o si no te lo dejamos en la descripción de este vídeo si te has perdido alguno de nuestros vídeos a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura sólo debes darle clic al que más te guste y recuerda si el vídeo te gustó dale pulgar arriba suscríbete y comparte con tus amigos no olvides darle doble clic a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo vídeo reportaje reportaje